Hasta pronto! ¡Bienvenidos a nuestra casa! ¡Hasta pronto! Ay, mírame, me cubriste de fango. ¿Qué? ¿Por lo general no pagas por un baño de fango? ¡Estos niños malcriados ahuenaron mi peinado! ¡Perdón! Ha sido tres veces campeona del show canino de Beverly Hills. ¡Campesinos! Solo se enfada porque parece una bola de algodón gruñona. ¡Papi llegó! ¡Hey, papi, mira! ¡El show canino de Beverly Hills! ¡Premio de 50 mil dólares! Ellos nos dieron un hogar. ¡Vamos a hacer lo que sea para que puedan conservarlo! ¿Podemos entrar al show canino? ¡Sí! ¿Crees que ganarás el show canino? Ya no me hagas reír. Vamos a lograrlo. Ay, Chikawa. Cuando se trata de esta familia... ¡Bien, papá! ¡Sí! ¡Paboloso! Siempre hay alguien que te cuida la espalda. ¡Cuidado! ¡No quería decirlo, pero alguien te rasuró el trasero! ¡Y la nariz! Y eso es lo más importante de una familia. Somos más fuertes juntos que estando solos. ¡Una estrella fugaz! Pronto, pide un deseo. ¿Qué más podría desear mi corazón? ¡Una Chihuahua de Beverly Hills 2! ¡La familia acaba de crecer! En Disney Blu-ray DVD. I love you, and I know one thing that I love you. ¡Chihuahua! ¿Qué hay? ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¡Vaya, qué gordo estás! ¡Entra, ven, ven! Prepárate para ver mi más grande creación. ¡Es un fantástico debut, cariño! ¡Por primera vez en Blu-ray! ¡La imagen es tan fabulosa que tu centro de entretenimiento va a llorar chispas de felicidad! ¡Mírate! ¡Ponga los cosas en su lugar! ¡El sonido es tan feroz que hará huir a la mediocridad del susto para siempre! ¡Hay que hacerlo otra vez! Material exclusivo de lujo. ¿Por qué somos tan generosos? ¿Por qué? ¿Te digo por qué? ¡A trabajar! De Disney Pixar, Los Increíbles. ¡Será intrépido! ¡Dramático! ¡Sí! ¡Heroico! Por primera vez en Disney Blu-ray. Cariño, el Blu-ray es el nuevo super... láser.